Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu Philly Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Forra Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo ti te martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Estás hacia el despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro Más tú le metes Cabrón Me fiesta Como con la boca Me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me pones na' Este bicho es tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurrar Toda tu pose Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole a tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro Encimo de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo Pégalo cerca Guardate un bar De completa Baja y sube En cámara lenta Mad Vamos a hacerlo Dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellados Y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar el cel Que te voy a hacer Lo que no te hace Él Y wow Los cristales del carro Se empañan Tu carita de ángel Me engaña Yo soy sano Pero tú me dañas Y wow Prende un creepy Se puso Lucía Metí un blow Yo me entré con Lucía Se trepó Y me seducía Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te cita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgenero.com Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Pa' la playa Pero nunca pensé Iba a ser el último día Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se me prenden candelas Ella se preparó Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Ella se preparó Y se me prenden candelas Se puso linda Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uoh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Kaby Music High Music High Flow High Music High Flow Magnación Pulo Mero B Mero B Mero B Mero B Mero B Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you Even though I wanna stop Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it What do you wanna do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Baby, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender Yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper No quiero decir nada Ese viejo de ti que me hace mal Que a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí Yo no muer volver a decir Eh, eh Yo trató de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Soy adicto, no te debo en visto Mamita rica cuando te despisto Como usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo vuestro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Justísimo aquella vez Tengo vuestro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama el alambú, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender Eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebecita 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 Uh, ah Brime, tiny Los reyes, los b-boys, te ve Manoel Bam Ozuna Ozuna Real hasta la muerte, baby Uh, ah Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Un bebé, yo soy adicto a tu piel Un profesora Un aventura Unh Unmoz Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar tu Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Cree criminal baby Similar no la he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista ca que te sube el traje Miento Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar tu Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No, tú me encantas yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mi no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú, no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ah, 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 ah Dina Record, dí que lo vi Natina, Natina, la fórmula La fórmula La fórmula No, atlatan No, no, no Ni siquiera Ni siquiera No, no, no Ni siquiera No, ni siquiera Caeca Lejos ¡Suscríbete al canal! Tú no cooperas, con eso que tú haces sube mi bellaquera, mi bellaquera De noche te da ganas de verme más, pa' chingarme ver fumar A la una te rapto y a la tuyo te parto, tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro, aquí estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto, tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro, aquí estoy Pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta, me lo rozas pa' que yo me vaya en alta Es bella, aquí te lo resalta, de medallo con el culo de Santa Marta Dígame, no escuche lo que dicen tus amigas, lo que pase es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tengas mil mujeres y tú lo sabes por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste, vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tu pique que superaste A la una te rapto y a la tuyo te parto, tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro, aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto, tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro, aquí estoy Pa' ti estoy El amor naciste, bebé Te lo dije, caso no me hiciste, tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste, me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste Bebé, sé que tu misma te cuida de to' los cantes porque has sufrido cuando nunca lo has merecido Mami, vente a dormir conmigo, hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito, baby yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos pero se siente ya rico cuando yo te aprieto la narquita y te fornico Lo hicimos en el jacuzzi y lo pasamos chido Está rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, baby Tú eres una yabla disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una psiquiatría que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas Tú eres una yabla disfrazada de mujer Me parece él no sabe cómo es que te extraño Cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos ¿Cómo es que lo hacíamos? Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos ¿Cómo es que lo hacíamos? Me siento como sin bandera tú mientes también Va a quedar la mola a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Yo sé en el que reboten cuando tú bailas Baby, tú eres una yabla disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Esa en el que reboten cuando tú bailas Baby, tú eres una yabla disfrazada de mujer Me siento como sin bandera tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Verme a mi mañana mejor ya solo yo sabe por qué Cuando chingamos ya se viene Pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Baby, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Baby, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que reboten cuando tú bailas Baby, tú eres una yabla disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Baby, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que reboten cuando tú bailas Tú eres una yabla disfrazada de mujer No sé por qué No quieren darte la oportunidad Ey, así es que me motives Baby, y me provocas sin necesidad Oh, cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Baby, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Baby, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico chicho Y dale, métele Solo por caprichos Métele, motívate Agárralo con tu mano Y verás que es algo sano Dale palante y pa' estar Y súbete en el palo Ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contenta Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta Cuando hacemos el amor Y andamos en llamas Juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Baby, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Baby, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Aquí es Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G, Fer, hay tatuado en mi piel Fumando puré Chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren Por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío en percoceado Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan Bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas Y no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Me grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lámbaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando la peli y los towers Tengo la vía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Mandándome fotos de culo y el trico Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah 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 Austin Lamorash Algan El Pa Ozuna Baby De la Yeezy Homie Anuel D Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings Trap Kings De la Yeezy Homie Ja 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 El creador La pendeja Poco de la mera el diablo Ando con los mios Los reyes con los dioses oiden Bien duro Nosotros estamos encima de los piramides de los illuminati BF Ahora viene Spiff Me lo vi Real hasta la muerte OMG Cole Boy Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you Even though I want to stop Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it What do you want to do? I never let you decide to stay What do you want to do? I never let you come of my mind But you can't think about it But you can't never do it I'm still going to stay I got a bad It's just not it I want you to be right I need to do it I'm not a bad I need you to get it I don't even know Baby, I'm addicted to my skin I'm addicted to my skin I've beenideo on my skin I want to stop Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, yeah Estoy adicto, no te debo en visto No es mi tórica cuando te despisto Como usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo vuestro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo vuestro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebecita, bebecita Osuna zilla Una 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 è Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres uno, yo la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, tú eres una gala disfraza de mujer Al parecer no sabes cómo es que te extraño Como yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo mami vivíamos ¿Cómo es que lo hacíamos? Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo mami vivíamos Como es que lo hacíamos Me siento como sin bandera tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una gala disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una gala disfraza de mujer Me siento como sin bandera tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Verme a mi mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ella se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé Dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una gala disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas Tú eres una gala disfraza de mujer Y eso es como si mantena tú mientes también Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby Prende otro film y bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué para el sexo Yo soy tu fa Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de embojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego, este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me grita como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guárdate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, Mike Como hacerlo dentro del carripiche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, ah Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré a conducía Se trepo y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero punto com Lo que necesitas 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 Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdida que vas a hacer Hoy te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby tu eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos no lo hicimos no lo hicimos pero nunca pensé No, 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 no. Soque yo repetir para la vaina, pero nunca pensé que iba a ser mi última niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!